Tras verse superado por Max Verstappen en las posiciones finales, Sergio Pérez volvió a tener críticas al respecto. El medio italiano OASPOR, resaltó que aunque Red Bull sufrió en Marina Bay, el mexicano quedó atrás del neerlandés, nuevamente. Un poco en la línea del sufrimiento de Verstappen, el mexicano también tiene que lidiar con un RB19 que la pista de Singapur es muy difícil de digerir. La octava posición, tras la décimo tercera del sábado, es la que es, es decir, un paso por detrás de su compañero, sentenció al medio. Kras también resaltó las maniobras que el mexicano realizó ante Alboni Tsunoda, sin embargo, este medio le dio una calificación de 6, la puntuación más alta que recibió Pérez tras la última carrera. Dada la falta de ritmo de Red Bull en el circuito urbano Marina Bay, no fue demasiado sorprendente ver a Pérez luchar por progresar demasiado. Fue torpe en sus batallas con Tsunoda y Albon, en ambos tuvo la culpa, redactó Kras.